Este programa llega gracias a Hollister Barquisimeto. Ubícanos en el Centro Comercial Churumberú, Planta Baja, al Este de Barquisimeto. Síguenos, arroba Hollister punto Barquisimeto y arroba Hollister del Este. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a En la Red 2.0. Por supuesto, a través de las pantallas de Latina TV, el canal que hace la diferencia. Quien les habla, Herminio Zaponi. Estoy súper complacida de poderles acompañar un sábado más para llevarles lo mejor del entretenimiento, espectáculo y muchísimas otras cosas que sabemos que ustedes quieren ver. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba guión bajo Latina TV, arroba En la Red 2.0 y mi cuenta personal, arroba Herminio Zaponi. Así es que de inmediato vamos a ver qué nos tiene preparado Leandro. Bienvenida Mayra Bello, sabemos que eres una merenguera excelente y las cámaras de En la Red 2.0 están abiertas para ti. Y en esta oportunidad, como siempre, tenemos a una invitada de lujo. Además, dominicana y que para nosotros, como les dije, es un placer tenerla en nuestro programa para que ustedes se den cuenta que nosotros vamos más allá de nuestras fronteras. Venezuela, ya vamos por Dominicana, Hong Kong, China, Estados Unidos, a cualquier parte que necesiten a la Red 2.0, pues allí estamos nosotros. En esta oportunidad tenemos a Mayra Bello, quien es merenguera, una de mis músicas favoritas. ¿Quién no le encanta un merengue, cierto? ¿Quién no le encanta bailar? Una música de Olga Tañón, de Mayra Bello, de las chicas del Cannes. Entonces, bueno, en esta oportunidad maravillosa, te queremos la bienvenida, Mayra, y gracias por estar aquí con nosotros, por tu tiempo y por tu espacio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Leandro. Gracias por la invitación a la Red 2.0. De verdad que estábamos ya, habíamos pautado en la entrevista anterior, no pudo ser porque Dios tiene sus tiempos y los de él son perfectos. Entonces, aquí estamos, gracias a Dios, estoy contigo y con la gente de tu programa. Es un gran placer saber que te encanta el merengue, saber que sigues la música de nosotros los dominicanos. Es fabuloso saberlo. Mucho gusto me da. Así es. ¿A quién no le gusta un merengue? ¿A quién no le gusta estar en una fiesta y que coloquen un merengue? Dígame, esos merengues es que son para bailarlo así, pegaditos, suavecitos, quietecitos, ¿cierto? De letras bonitas, sí, de letras bonitas, de música que se pueda bailar, acompasadito, como digo yo. Así sí se baila un buen merengue. Así es, Mayra Bello actualmente es solista, pero ella perteneció a ciertas agrupaciones, lo cual nos va a ir comentando qué agrupaciones ella perteneció y desde qué momento inició su carrera artística como merenguera. Yo, bueno, tengo mucho más de la mitad de mi vida como ya, como trayectoria, como carrera. Súper contenta con lo que he estado haciendo durante este transcurrir. Súper contenta porque estoy haciendo lo que me gusta, estoy haciéndolo con mucho amor, con mucha pasión, con mucha disciplina, porque el público merece eso y más. Entonces ya el público me ha dado mucho apoyo en todos los sentidos, en todos los lados que me ha visto, me ha visto crecer, me ha visto evolucionar desde como muchachita, como mujer, como mamá, como profesional, como todo. No puedo quejarme del cariño que me tiene mi público, mis seguidores, que todavía me dicen, a la muchachita, tengo tal vez una carita todavía por mi forma, mi actitud, pero ya no soy una muchachita, ya soy madura. Bueno, ya iba para allá, yo dije, vamos a ver si ella me permite conocer su edad, porque es que con esa energía, ese espíritu, ese aura, esa sonrisa, yo le calculo como 38, 39, pisando los 40. Ay, qué lindo. Sí, gracias, gracias, estoy por ahí. Sí, la pegué. Es que yo nací en el año 1900.com, como decía doña Celia. Ah, en 1900 no te importa, algo así. También es este. Lo importante es que siempre uno dice tres edades. ¿Tú sabías eso? Sí, lo he escuchado. La que es, la que no es. La que aparento y la que tengo. Exactamente. Entonces, yo lo que estoy es feliz de haber vivido mis años plenamente, haciendo lo que me gusta. Oye, como dicen, tú trabajas en lo que te gusta, y aparte de esto, te pagan por eso. ¿Qué mejor parte? Satisfacción, estar preparado para lo que venga, estar confiado en Dios, tener mucha fe, y saber para cuáles son tus límites, todo lo que tú puedes dar. Y no ponerte un límite, y no ponerte, o sea, ponerte retos cada día. Mayra Bello comienza con agrupaciones merengueras en los años 90. Me buscan para ser corista de una agrupación que ya era famosa con frente de hombres, pero querían hacer un cambio. Esta es la orquesta de la artillería. Antes de eso, había pertenecido a una orquesta de un señor que se llama Nando Galán, pero no tuve mucho tiempo porque le cogí miedo al ambiente. Todavía estaba tan jovencita que no sentía que era tiempo para yo estar en esa candela. O sea, no me sentía preparada. Luego de la artillería, estando en la artillería se hace la idea de formar otra agrupación porque yo quería cantar en la artillería. Me tenían como corista y como bailarina, pero eso no era. Yo tenía que desarrollar lo que yo sabía hacer, no solamente ser corista de otros cantantes, sino también yo tener la parte líder, ser líder e interpretar en esa orquesta que yo estaba, donde le pedí al promotor que fue quien me buscó para esa orquesta, que por qué no hacíamos una agrupación aparte, porque yo quería cantar. Y como él había tenido éxitos con otras agrupaciones como promotor, me tomó la palabra y fue cuando formamos la orquesta Los Toros Van, que todavía no existen. Excelente. Luego de eso, luego de eso, estuviste, me comentabas que estuviste con Millie, ¿cierto? Con Millie Quesada, la reina del merengue. Paso a formar parte de la orquesta de Millie Quesada. Duré bastante tiempo, más de 10 años trabajando con la reina del merengue como corista. De ahí surge que el público comienza a pedirme que por qué yo no me lanzo sola, que por qué no formo tienda aparte. Tenía miedo a hacerlo como todos, a ese lanzarme sin saber qué podía pasar, porque muchos podemos ser figura, otros podemos ser de la parte de atrás del cantante o una figura que acompaña a otro cantante. Nunca me imaginé que yo podía ser una líder y gracias a Dios, Dios me lo ha demostrado. Mi misma forma de ser, la energía que llevo, la buena vibra, como soy con el público. Yo creo que también la pasión que le pongo a lo que hago es lo que ha hecho que me mantenga y la gente siga. Y desde el 2009 estoy como solista ya contando con tres producciones, una de bachata, otra de boleros y mi primera producción de merengue como solista. Excelente, yo he escuchado y he visto comentarios donde las personas dicen que te pareces a una de las chicas del can. ¿Por qué será? Cuéntanos, Mayra, cuéntanos. ¿De verdad? ¿Dicen esto? Sí, así es, fíjate. Una de las chicas, la que tocaba la charrasca, la que tenía el cabello abundante y todo eso, entonces me dijeron, mira, Mayra, muy parecida a una de las chicas del can, la que más bailaba. ¿Es así o no es así? ¿Tú dices quién? ¿A Teresa, a la huirera? Es esa misma, la que bailaba, la que más se movía de todas. ¿La Juana la Cubana? La que bailaba Juana la Cubana, correctamente. Maybe, no, maybe, pero yo sí pertenecía a otra orquesta por un cortito tiempo en la República Dominicana, que fue de Féminas también, fue Las Chicas del País, donde también tuve grabaciones que salieron y que están en las plataformas y que están en YouTube y que están por todos lados. Ahí también fui cantante de la orquesta, Las Chicas del País en la República Dominicana. Excelente, me encanta, me encanta porque, bueno, toda mi familia también es merenguera, ama el merengue y más ese merengue también dominicano, súper bailable, súper, súper alegre. Entonces te quería preguntar, te quería preguntar cuáles son o ya has realizado alguna gira o estás en ese proceso trabajando para poder recorrer varias partes del país y llevar a promocionar este tema. Bueno, empecé por la República Dominicana haciendo lo de la gira con el merengue, porque ya yo vengo trabajando con las producciones de bachatas, de boleros, haciendo giras en diferentes países de Sudamérica, como fue Argentina, en Uruguay, parte de Chile, en todas esas partes por ahí que he trabajado con mi producción de bachatas en Europa, en Canadá, pero no había llegado el momento de promocionar el merengue, que es en lo que estamos enfocados ahora en este momento, con hacer esta producción de merengue que ya casi pues estamos terminándola, que ya llevamos promocionando varios temas como son Yo no lloro por llorar, Cariño mío, La Tóxica, que ahora es el momento de La Tóxica, por todo y el título y el merengue buenísimo que estoy promocionando, Enamorada, Enamorada fue un tema que Tania Salazar, venezolana, hizo muy famoso en mi país, Es Enamorada fue el tema que estuvo sonando ahora antes de empezar a promocionar La Tóxica, Enamorada, siempre esa canción me tenía como, la quiero grabar, la quiero grabar desde tiempos de los Toros Van, y lo que hice es que en Toros Van grabé otra canción de Tania de Venezuela, que es Si yo pudiera, se hizo conocer por mi voz en merengue, Si yo pudiera expresar cantando, todo el amor que llevo por dentro, te entregarías apasionado, sabiendo todo lo que yo siento, te entregarías apasionado, sabiendo todo lo que yo siento, te quedaría siempre a mi lado. Esa canción la hice yo desde los Toros Van. Qué espectacular voz, qué espectacular voz. Ya yo la quería escuchar y se me adelantó, pero qué hermosa voz Mayra, de verdad que sí. No me quiero imaginar un concierto donde estés participando o seas tú la cantante principal, de verdad que bonita y que hermosa voz. Bueno, entonces yo creo que Mayra es una de las personas que es ideal para hablarnos del nacimiento del tecno merengue. ¿Cuándo crees tú, Mayra, o qué es lo que te apasiona del merengue y por qué escogiste ese género? El merengue porque es mi ritmo autóctono. El merengue porque me fascina bailar. Y qué más que un buen merengue para bailarlo. Me encanta el merengue clásico. Para mí el clásico es el ochentoso, el que nace cuando yo aún era más pequeña, que es el que escucho, el que se baila en los cumpleaños, el que me hacían ronda para que yo bailara. Me fascina bailar. Y de verdad que es otra calidad de música la que tiene ese merengue de los años ochenta. Y no quise dejar perder esa esencia, esa, como te digo, esa marca que tiene el merengue de los años ochenta, para ponerlo en el merengue que estoy haciendo con esas otras fusiones y colores del merengue urbano de estos tiempos. Espectacular. Incluso yo quisiera, lo que pasa es que yo soy muy creativa. A mí me encanta poner a las personas a hacer cosas diferentes y que todos disfrutemos. Me gustaría verte con la corporalidad de Mayra en un escenario cantando. Entonces, quiero que nos regales en este momento una interpretación, Mayra, de cualquier tema. Si puedes levantarte, bailarlo, regalarnos tu ritmo, ¿sí? Queremos tu energía en este momento. ¿O no quieres? ¿O te gustaría solamente cantar? No, no, lo que sea. Si te pudiera poner la música, te la pongo. Bueno, bueno. Pero mira, ¿sí? ¿Sí? Entonces tú quieres que te cante un pedazo. Por ejemplo, la canción que vamos a empezar a promocionar que se llama La Tóxica. Está con un ritmo movidísimo. La Tóxica. ¿Será que Mayra Bello es tóxica o no es tóxica? Habría que preguntarle a su esposo a ver si es tóxica o no. Pero yo creo que todos tenemos un poquito de tóxicos. Ellos y nosotras. Ciertamente, así es, así es. Entonces queremos escucharte, vamos a escuchar a Mayra interpretando La Tóxica, el nuevo tema que está preparando y que, bueno, vamos a tener muy pronto. Dice, que yo soy tóxica, que ya no aguantas más, que te controlo y no te gusta mi forma de hablar, que no te dejo ser, que vas a reventar, que te persigo donde quiera y no te dejo respirar. Que yo soy tóxica, que vivo tras de ti, que te persigo donde quiera y no quieres vivir. Ay, creo que esta es la verdad, porque piensas así, en ese instante lo que pienso te lo voy a decir. Yo te lo voy a decir, yo te lo voy a decir, tú estás acostumbrado a que te amen con pasión. Eres un egoísta que nunca sabiendo dar amor, a ti nunca te enseñaron lo que es amar de corazón. A ti nunca te entregaron, como me he entregado yo, pero desde hoy, y a partir de hoy, te dejo solo. Sin palabras, sin palabras, que voz tan espectacular, mis aplausos, mis aplausos para Mayra. Sin palabras, que voz tan espectacular, en realidad, no me quiero imaginar ese temazo en un concierto. Wow, wow, wow. De verdad que, fíjate que yo ya me estaba imaginando bailando, cómo será el ritmo bailando esa canción. Muy buena. Espectacular, de verdad. Me encantó. Te la voy a compartir cuando terminemos ahí, te la voy a compartir. Espectacular, me encantó. Fíjate que Al Capela, sin música, sin ritmo de fondo, pues, cautiva, o sea, cautiva, en realidad, que voz tan bonita, te felicito y gracias. Gracias por esa primicia de regalarnos Al Capela ese tema. Así es, gracias. Regalarnos tus redes sociales para que las personas puedan ubicarte, puedan seguir tu trabajo y que, además de eso, puedan seguir inspirándote con tu historia de vida, con tu carrera artística y todo lo que tienes preparado para todos. Claro que sí, Leandro. La gente me puede seguir en Facebook como Mayra Bello. Estoy con mi plataforma, mi perfil personal, que para mí no es personal, ahí entra todo el mundo. Estoy con la página de fans que es Mayra Bello, con toda la letra mayúscula. Hay muchísimos grupos de fans que han creado fans. Hay una página, un grupo que es Mayra Bello Fans de Venezuela. O sea que hay una página donde los venezolanos pueden entrar a seguirme. Tienen que seguir ahí. Sí, sí, sí. También, no te escucho. ¿Esa página está en Facebook? Sí, es una página de fans de Venezuela de Mayra Bello. Hay muchos venezolanos ahí que me siguen, como te digo, porque piensan, no sé, qué relación hacen conmigo y Venezuela. Yo digo que ese es el apellido y también la forma de hablar. Mucha gente me dice lo mismo, pero lo que pasa es que el sureño también habla así, en la República Dominicana. Tenemos esa forma de hablar. Bueno, no me quiero imaginar cuando Mayra Bello venga a Venezuela a un concierto. Esa fanaticada que tienes por aquí guardada. Imagínate, ¿ah? Nos pondrás a sudar, a sudar y a bailar. Mira, yo estoy, es con unas ansias de ir a Venezuela. Nunca he ido a Venezuela, es increíble. Es uno de los países que yo he soñado con visitar. Yo hasta me he soñado con calle y casa en Venezuela. Dios sabrá por qué. Pero yo sé que hay una relación con Venezuela y con Mayra Bello. No sé la que es, pero bendito sea. Amén, por aquí en Venezuela tienes una nueva familia por el lado de Chara, por el lado de en la red y Latina TV, pues estamos a completa disposición. Cuando quieras venir, servir de tus guías turísticos, de acompañarte, de ir contigo donde quieres y pues de presentarte y regalarte todo lo hermoso que tiene Barquisimeto y Venezuela porque, es más, te voy a confesar algo. Cuando tú te encuentras un venezolano le vas a preguntar, ¿es verdad que Barquisimeto es la mejor ciudad de Venezuela? Porque tú debes que te vas a decir que sí. Yo creo que sí. Sí, así es. Barquisimeto tiene muchos atributos. Los demás estados también, pero de verdad que cuando vengas, conocer las playas, los ríos, los parques, los monumentos naturales, que de verdad que es espectacular. Entonces la invitación está neta y esperamos verte próximamente en Venezuela. Yo espero que sea pronto ya, Chara, Ángel y todo, estamos planificando a ver cuándo es que la Bello va a ir para Venezuela. Yo espero que pronto, ojalá sea antes de terminar el año. Me encantaría. No, hombre, yo. Estaríamos por ahí. Y nadie que seguir con las redes, con mis direcciones de mis redes. Entonces, ahí mis, ¿cómo se dice? Todos mis lugares donde la gente me puede encontrar. En YouTube pueden seguirme en mi canal, Mayra Bello, la Bello. Ahí me consiguen, me siguen, comentan, todo lo encuentran. Boleros, bachatas, merengue, actuaciones con otros artistas, muchísimas cosas, curiosidades. Estoy tiktokeando, hago hasta chistes en TikTok. Estoy en Instagram, Mayra Bello. Mayra Bello con la rayita abajo. Eso es en Instagram. Estoy en Twitter. Estoy por todos los lados. Que si tú pones Mayra Bello en el Google, te vas a encontrar ahí, decimos los dominicanos, como el arroz blanco. Como el arroz blanco. Hasta en la sombra, que decimos los venezolanos. Hasta en la sombra. Y bueno, eso es importante porque significa que tienes presencia y que las personas que no te ven por una red social, te van a ubicar en la otra. Cierto. Bueno, Mayra, ha llegado el momento de despedirnos, pero yo quiero que nos regales otra interpretación, porque es que esa voz es demasiado espectacular y yo quiero escuchar nuevamente. Todos queremos escucharte un tema que ya hayas producido, hayas presentado, o que te apasiona, no importa que no sea tuyo, pero volverte a escuchar. Y con esto nos despedimos agradeciéndote porque realmente ha sido súper amena esta entrevista, este contacto, esta conversación. Y esperamos seguir allí contigo, disfrutando, conociendo tu carrera y promoviendo todo lo bonito y lo espectacular que tienes para todo el mundo, porque no solamente República Dominicana, sino Venezuela y el mundo. Así que muchísimas gracias. Un abrazo desde Venezuela. Y bueno, nos despedimos con otra interpretación, Mayra. Bueno, de otro merengue que sí también lo sonaron en lapuracrema.net, que ahora es lapuracrema con la emisora que está bateando por ahí en la FM, que está sonando la 90.5 de La Pura Crema también. Yo sé que tú estás en La Latina, pero nosotros estamos por todos lados y estamos en combinación, ¿verdad que sí? Pero aquí ahora mismo estamos en La Red 2.0. Y yo les voy a cantar un pedacito de... Sé que estás pensando que te soy infiel, que te estoy mintiendo por primera vez. Cariño mío, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? ¿Qué debo hacer? Sé que si lo niego no me creerás. Y si te lo cuento me abandonarás. Cariño mío, te tengo miedo Y no es un juego, es mucho más Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada y seguir con él O ser sincera y serte fiel Cariño mío, ya no sé qué hacer No, 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 no. Hay que ponerle fecha a tu venida a Venezuela, Mayra. Queremos ponerle fecha a eso. Así que te esperamos aquí pronto para disfrutar de todos esos temas. Qué espectacular vos. Me voy enamorada de tu voz, ¿sabiste? Que tienes un fan más aquí en Barquisimeto. Gracias, Leandro. Gracias a tu gente, a tus seguidores del programa En la Red 2.0. Gracias a Ángel y a Shara, a Valerio, por haber hecho posible que esté contigo esta tarde Y que esta sea una de muchas entrevistas Y espero que la próxima sea en persona allá. De ahí, ahí. Así va a ser. Amén. En nombre de Dios. Gracias, Mayra, nuevamente. Gracias, gracias, gracias Gracias a mis reconocimientos por tu profesionalidad Y por esa hermosa voz, ya sabes Tienes un paso nuevo aquí en Barquisimeto Un nuevo amigo, Latina TV En la Red 2.0, para servirte Muchísimas gracias. Así que nos vemos pronto Y éxito para ti Gracias, Venezuela. Gracias por el apoyo de siempre Y gracias a ti. Dios te bendiga Muchísimas gracias, Mayra, por haber estado con nosotros Para nosotros ha sido un placer poderte tener con nosotros acá en la Red 2.0 Señores, y por supuesto que tenemos otra invitada especial Tenemos a Luz Mayela Calles Ella es creadora de transformaciones espirituales Y regresamos de cortes comerciales En esta oportunidad, como siempre Nosotros tenemos a una invitada especial Y lo mejor es que es una venezolana Que está fuera de nuestras fronteras Y que se ha encargado de dejar el nombre de nuestro país en alto Como lo han hecho todas las personas que han pasado por nuestro programa En este momento, para mí es un honor y un placer presentar A Luz Mayela, quien es una persona especial Y se ha encargado de trabajar mucho El tema del emprendimiento, el crecimiento personal Y el crecimiento espiritual Pero yo voy a dejar que sea ella quien se presente Y nos diga, ¿qué está haciendo Luz Mayela actualmente? Así que, ¿cómo estás Luz? Bienvenida a En la Red 2.0 Hola Leandro, gracias por la oportunidad de compartir con tu bello público Mi nombre es Luz Mayela, venezolanísima Desarrollándome y sembrándome en otras áreas Actualmente estoy en California, Estados Unidos Y a través de la red precisamente Es que mira, nos conectamos, mira En cualquier parte y a cualquier hora Eso es el beneficio que nos está dando el avance de la tecnología ¿Por qué, Leandro? Porque los cambios están a la orden del día Esta época está pero profundamente cambiante Y de un modo radical e imprevisto Tú haces un plan a una hora, a un día, a un mes Y de repente, mira, todo se te desmorona Para que salgas de lo antiguo Para que salgas de lo obsoleto Para que cambies de actitud Y puedas entonces verle, como se dice coloquialmente en Venezuela El queso a la tostada Verle el queso a la tostada Realmente es cierto Cuéntanos algo Luz Mayela ¿De qué parte de Venezuela específicamente eres? ¿Naciste? ¿Y hace cuánto tiempo decidiste irte a California? Bueno, yo soy de Barquisimeto Y mi náhuara Y el 4 que lo llevo en el corazón Como dice, ¿verdad? Soy bioanalista de vocación y de profesión Trabajé 25 años asistencial Allá en hospitales y clínicas Donde tú asistes, en cualquier parte Y luego me fui preparando En astrología, en metafísica, en crecimiento personal Y cuando ya entonces me auto jubilo del bioanálisis Para dedicarme del microscopio Donde yo estaba asistencialmente Al telescopio Porque ahora entonces En lugar de ver la sangre El pus, las eses, la orina En el microscopio Ahora te veo La sangre, las eses y el pus Pero del alma Pero ¿de qué manera? Viendo cuál es esa debilidad Que demora Obstaculiza la expresión de tu talento Porque muchas veces nos preguntamos Mira, dime una cualidad Ah, mira, sí, yo estoy perfecta Yo soy excelente Yo soy tal cosa Ok, está bien Ahora Estamos hablando de lo de afuera No, yo no tengo defectos Pero resulta que esa debilidad Es la que tiene que prepararte Para poder ir a la acción Porque de esa manera Porque de esa manera Es que en esa Llamado disciplina Compromiso Compromiso Dedicación Es que vas a poder triunfar Porque muchas veces el sueño Se queda engavetado Admirando a otros O envidiando a otros Que sí lo hicieron Pero es porque te falta prepararte Y te falta comprometerte Contigo mismo Para poder ir paso a paso Viendo realmente Un proceso de desarrollo Con bienestar Así es Porque muchas veces creemos que Si voy a comenzar un negocio O un emprendimiento Mira, ya mañana me voy a ser millonario O ya mañana voy a tener el triunfo Y a veces creemos que las Oportunidades son Una varita mágica Y no es así Pero yo creo que Algo importante que acabas de resaltar Es fortalecer Esa debilidad O sea, incluso no fortalecerla Es decir Transformarla Transformar En PNL hablamos de transformación De cambiar esa emoción Cambiar esa situación De un estado actual De un estado deseado Y creo que eso es Lo bueno y lo que tenemos que aprender Luz Mayela actualmente Te estás dedicando a que Acabas de decir que eres Vivo analista Profesión, vocación Has estudiado la astrología El tema del crecimiento personal Actualmente Estás en California Pero ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos una anécdota De todo lo que has realizado Y que haya marcado tu vida Completamente Bueno Fíjate tú que En el 2016 Que todavía Estaba yo En Venezuela Yo Realizaba pues Las cartas astrales Kármicas Con el objetivo De que tú te conozcas A ti mismo Allí yo con mi don Porque tengo un don De la evidencia Tengo el don De la clara y audiencia Aunada a la preparación Teórica y práctica De todo mi conocimiento Hacia talleres Junto con mi esposo En Barquisimeto De crecimiento personal Hacia liderazgo Hacia la autoestima Una comunicación efectiva Para que tú seas líder De ti mismo Y puedas emprender Tu proyecto Ya sin el miedo Al que dirán Sin el miedo A que quede perfecto Sin el miedo A la crítica O a la burla de otros Sino empoderándote tú Creyendo en ti Sacando lo mejor de ti Mira Lo demás se pierde En insignificancia Ok Pero luego Y yo viajaba Viajaba a otras ciudades Tuve un programa De televisión En el Zulia Se llamaba Luz En el Sendero En Telecentro En Promare En todas esas Me manejaba Compartiendo Todos mis conocimientos Pero en el 2016 Yo dije Yo quiero trabajar A nivel online Porque me gusta mucho La tecnología Aprendo cada vez Porque la generación De ustedes Bueno Supera verdad Todas las cosas Pero a mi edad Yo decía Y yo aprenderé eso Sin embargo Me gustó Y entonces Mis clientes Que son ahora Mis amigos Me decían No Yo quiero presenciar Yo quiero ir a tu casa Quiero ir a tu consulta No Yo quiero tiempo libre Y a mi El trabajar online Me da mucho tiempo libre Y mira Eso es algo maravilloso Porque cuando ya me vengo De viaje Para Estados Unidos Mira Todos mis amigos Y mis clientes De Venezuela Nos vemos por aquí Por Zoom Por Meeting Por Google Nos vemos por WhatsApp Nos vemos por Por donde sea O sea O sea que la tecnología Nos abraza Nos acerca Y entonces yo dije Doy gracias a Dios De que a tiempo Porque yo allá Yo me vine en el 2019 Yo estuve dos años Trabajando online Y me iba de maravilla Entonces cuando nombraban crisis Para mi no había crisis Porque ya yo estaba trabajando online Y ya en el 2020 A mi me fue muy bien ¿Por qué? Porque habían personas Que necesitaban Esa palabra de aliento Ante tanta incertidumbre Dudas y miedo Que se nos presentó En el 2020 Y para mi Fue un año exitoso Hasta nivel productivo Y económico Cuando otras personas Estaban cerrando Sus puertas De negocio Entonces Te aseguro Que para mi Fue una bendición El trabajar a nivel online Que bueno Y sé que Así como Te pasa a ti Hay personas que bueno Han cerrado sus puertas Negocios Casas Sus puertas Incluso A la prosperidad Y en tu caso Pues así como Tú Pues hay personas Que se encargaron De fortalecer De crear De innovar De transformar Y de aprender Actualmente ¿Cuánto tiempo tienes Trabajando el tema Del crecimiento personal? ¿Qué es lo que estás creando O preparando Para este 2022? Qué bueno Mira Yo estoy estudiando Todas estas actividades Desde 1989 Imagínate tú A lo mejor Ni siquiera tú habías nacido Y ya Entré En una escuela De metafísica Y entré En la escuela De astrología A la par De mi bioanálisis Yo hacía guardias De 24 horas Y yo me llevaba Todas mis clases Y A la par Con mi Eh Eh Familia Hijos creciendo Hijos estudiando En la universidad Eh Labor de hogar Y nunca Dejé de lado De que porque Trabajaba en la calle O porque estudiaba Porque tenía que asistir A clases Semanalmente Tenía que decir Ah bueno Entonces yo no voy A lavar los platos Porque yo soy Una profesional Que trabaja en la calle Y estoy muy cansada No Para mí Para mí era pasión Dedicarme Realmente A hacer de una manera Práctica Lo que yo iba Estudiando Ok Bueno Luego Eh Ya en el año 2000 Que yo me retiro Del bioanálisis Yo quise formar También una estructura Y junto con mi esposo Realizamos una firma Abriendo nuevos Horizontes Training Para dictar Los talleres A nivel formal Íbamos a las empresas A llevar Nuestro currículum Y nuestro programa De talleres ¿Ves? Y de esa manera Pues compartíamos La gente quedaba Muy contenta Y así Hemos seguido Porque ya después De que lo hacíamos A nivel presencial Ahora lo estamos Haciendo Vía Zoom Los talleres Y las mentorías Grupales Y pueden Las personas Que nos estén Escuchando en este momento Suscríbanse A mi canal De YouTube Así igualito Luz Mayela Calles Porque en YouTube Tengo una Un asunto Muy especial Titulado Conversaciones En la cocina Leandro ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque aquí en la cocina Junto con mi nuera Y con mis nietos Conversamos De todos estos temas Entonces yo dije Wow Pero vamos a ampliarlo Vamos a que nuestra voz La escuche Otras personas Que también Quieren aprender Que también Quieren desarrollar Su talento Entonces en YouTube Encontrarás En conversaciones En la cocina Audios Y videos Muy corticos Con herramientas Muy sencillas Para que después De que tú Las practiques Te sientas Realmente motivado Y salgas corriendo Entonces yo creo Que es una oportunidad Y para todos ustedes Que nos están escuchando Nos están viendo En este momento De tener herramientas nuevas Y alguien externo A nosotros Porque nosotros Siempre tratamos Como que buscar la solución O las respuestas En las personas Allegadas Y no Tenemos que buscar Es una opinión Diferente Una óptica Completamente distinta Y que realmente Pues bueno Que más que Luz Mayela Que tiene tantos años De trayectoria Y experiencia Y que todos sus dones Pues han servido Para el bien El bienestar Y la felicidad De muchas personas Ahora bien Cuéntanos Luz Mayela ¿Qué es lo que más Te gusta de todo esto? Aparte de llevar felicidad A los hogares Transformar vidas Por así decirlo ¿Qué es lo que más Te gusta de hoy? ¿Qué es lo que más Te gusta que has realizado? Bueno A mí Lo que es la música La lectura Me gusta muchísimo Mi bioanálisis Lo practiqué De una manera asistencial Y me gustó Y yo siempre decía Que si volvía a nacer Volvía a estudiar Bioanálisis Porque me gustaba Acompañar al médico En su diagnóstico Porque a través De un examen ¿Verdad? De un resultado Pues entonces Íbamos a cooperar Para un diagnóstico Me agradó muchísimo Y todavía me sigue gustando En el sentido De que ahora Te lo llevo a tu vida Porque por ejemplo Para decirte a ti Que la química La vas a encontrar En tu día a día A todos los niveles Desde lavar los platos Porque si tú vas a lavar Tus corotos Y tus cosas Y no le sacas bien El jabón Te va a suceder Allí una transformación Y cuando tú Coloques allí La comida Vas a comer algo diferente Igual cuando te estás Bañando Allí hay química Porque tu piel Puede reaccionar A algún otro producto Igual en las relaciones Personales La química Entre las personas ¿Ves? Que uno se ve Y parece como que Si te conociera De antes ¿Ves? ¿Por qué? Porque ha habido Una reacción Y así como existen Reacciones También existen Sobre reacciones Depende de qué De lo que tú lleves Por dentro Porque si tú cultivas Un hábito En eso te vas a convertir Puede ser de bienestar O puede ser de malestar Porque si tú cultivas La rabia Serás un hombre rabioso Pero si tú cultivas Y riegas Todos los días La alegría Pues serás una persona Que veas lo que veas Que oiga lo que oiga Porque siempre vamos a encontrar Cosas diferentes Tendrás una actitud Diferente Y una reacción Completamente diferente Y podrás apoyar A polarizar Situaciones Que se hacen A veces muy estresantes Pero bueno Aquí estamos Es para eso En TikTok También me puedes buscar Como arroba luz astróloga Porque allí Canto Canto Leandro Porque me gusta mucho cantar Y a mí Me parece que Que cantar Es rezar dos veces Me enseñaron a mí Y entonces Multifacética Luz Yo quiero que nos regales Un pedacito De cualquier canción Que te sepas Aquí en vivo en directo Queremos escucharte Dios Imagínate tú Entre tantas Bueno Llevo tu luz Y tu aroma En mi piel Y el cuatro En el corazón Siento Un pedacito Un pedacito No, no, no Eso es muy corto Eso es muy corto Pero ustedes van a ver A continuación También Un video de TikTok De Luz Mayela Donde ella está cantando ¿Bailas también? También Bueno, por allí Entonces ustedes Pueden verla Pueden seguirla Pueden interactuar Con Luz Y que bueno Como les dije Que más que ella Que su energía Este Y ustedes Para que se den cuenta Que la felicidad La alegría Y la transformación No tiene edad Señores Puede llegar A los 10 años Como puede llegar A los 20 A los 30 A los 50 A los 100 años La transformación Puede llegar Solamente es una decisión ¿Cierto Luz? Sí, qué bueno Leandro Qué buena acotación Porque he encontrado Personas de 17 años Que me dicen Ay, es que yo no he hecho Nada en la vida ¿Qué? Digo yo ¿Cómo es eso? Si tienen la vida Por delante Pero también He encontrado Personas de 40 De 50 De 60 Que dicen No, es que ya yo Colgué los guantes Que Ay, empezar de nuevo Loro viejo No aprende a hablar No Eso es mentira Porque cada Minuto Que tú tienes De vida Es conciencia Y eso es lo que Nos vamos a llevar Entonces Mira, fuera la pereza Fuera la flojera Porque si tú te jubila De algo Bueno, tienes Que aportarle A esta nueva generación Para que también Desarrollen sus talentos Mira, en mayo Estoy programando Una masterclass Gratuita Porque Por Instagram Realizamos Los live Semanalmente Hacia el emprendimiento Porque La tecnología Está muy avanzada Mira La realidad virtual Y la realidad aumentada Eso viene Así que entonces Si tú quieres vender Bolsas Si quieres vender libros Si quieres vender zapatos A nivel online También lo puedes hacer Tú puedes caminar Y vender tus cosas Pero también No te niegues De que Se están cerrando Muchas Muchas tiendas Muchas cosas Mira Se te puede llevar A tu casa Todas las cosas Pero tienes que prepararte Tienes que apoyarte Entonces El 17 de mayo Tengo una masterclass Entonces Si ustedes Me siguen en Instagram Búsquenme en Instagram Arroba Luzastróloga Y en mi biografía Vas a encontrar el enlace Para inscribirte De una forma gratuita En una masterclass Bien dedicada Y bien profunda Sobre todo Para que aprendas A mostrarte A mostrarte Porque tienes miedo De mostrarte Porque se van a burlar de mí Exactamente Tomamos mucho en cuenta El que dirán Tomamos mucho en cuenta Quizás la opinión negativa Y también Hay que llevar esto Al tema de los padres Diría yo Que si los padres Estuviesen la herramienta De cambiar Lo que son las creencias Los patrones Las conductas De los niños Creo que hoy día Seríamos personas Completamente diferentes El mundo puede ser Más racional Puede ser más consciente Entonces yo creo Que también debemos Afianzar eso Que no solamente Los adolescentes Deben buscar esta herramienta Sino los padres Y no importa Si no tienes hijos todavía Pero o sea Yo creo que el momento De transformar De hacer un cambio De pensamiento De lenguaje De conducta De ambiente Siempre el momento Es ahora ¿Cierto Luz? Sí Exactamente ¿Por qué? Porque sobre todo Los padres De estos adolescentes De la generación actual Mira es una generación Que tiene Que trae Como misión de vida La solidaridad La fraternidad Esta juventud Actual Entre 20 22 años Están pidiendo Ayúdenme Guíenme Oriéntenme Porque el mundo Que viene Es diferente Pero si nosotros Seguimos Como padres Como abuelos Creyendo Creyendo Que esa es una creencia De que es como yo digo Y es así Y no se cambia Mira Es lo primero El primer obstáculo Que sale Cuando tú te quieres Mostrar La resistencia Al cambio La resistencia A lo nuevo La resistencia Al bien Y eso es bíblico Que dicen No resistáis Al bien Más venced El mal Con el bien Pero uno se resiste Cuando te dicen Mira Mira Cambia de empleo Que ya ese está obsoleto Entonces tú dices No, pero Mejor malo conocido Que bueno por conocer No Se mismo es Fíjate Qué bonito Qué bonito Me encantaría Que esto Más que una entrevista Sea una conversación De horas y horas Porque yo sé Que nos entenderíamos Perfectamente Pero ya para ir Finalizando Luz Quiero que le regales Un mensaje Hermoso Y espectacular A todas las personas Que nos están escuchando Nos están viendo En este momento Y que estoy seguro Que se están llevando Algo diferente hoy Bueno para ti Mi hermano Y mi hermana De Venezuela Nuestra patria querida Que la libertó Mi hermano Fue Simón Bolívar ¿Verdad? Como dice la canción Tú eres valioso Leandro Tú eres excelente Por ser Por existir Y ustedes amigos Cada uno En sus hogares Que me están escuchando Ahorita Díganse a sí mismo Frente al espejo Yo soy valiosa ¿Por qué? Porque yo soy Es el nombre de Dios Y cuando tú estás diciendo Yo soy inteligente Yo soy valioso Estás diciendo Dios es inteligente En mí Y tenemos que honrarlo Y tenemos que dar La gloria a Dios Para nuestra evolución Y para servir A nuestro próximo Y nuestro próximo Eres tú Es el que está Más cercano Pero sepas Que tienes derecho Cada día A empezar de nuevo Con fe Con alegría Y con entusiasmo Así es Yo creo que Como dije El momento es ahora Si tú quieres saber más Quieres tener información Quieres alguna consulta Alguna asesoría Alguna ayuda espiritual Emocional Pues solamente Tienes que dirigirte A la plataforma De Instagram Buscar el Instagram De Luz Y bueno Arroba Luz Astróloga Estoy seguro Que ya te va a atender Espectacular Porque bueno Lo estamos viviendo Esta entrevista Ha sido espectacular Esta conversación Como se le ha de ella Ha sido magnífica Pero nos toca Anunciar Que hemos llegado Al final De este contacto Con Luz Pero créame Que va a haber Una segunda parte Si Luz me lo permite Va a haber una segunda parte Para después Donde abordaremos Quizá algún caso De la vida real Algún caso Pues que tú hayas vivido En particular De una transformación Súper De ¿Cómo te digo? Una transformación potente O sea Un cambio radical Entonces yo creo que Vamos a hacer una segunda parte Más adelante Luz ¿Te parece? Seguro que sí Gracias Gracias a ti Recuérdanos tus redes sociales Rápidamente Para que las personas Te puedan ubicar en YouTube En TikTok Y en Instagram Instagram Arroba Luz Astróloga En Facebook Luz Mayela Calles En YouTube Luz Mayela Calles Conversaciones en la cocina En TikTok Igual Arroba Luz Astróloga En Twitter Arroba Excelente Curso Porque en Telegram Vitaminas para el alma Porque en cada una de ellas Te doy una herramienta Para que tú la practiques Y te sientas Acompañado Y validado Para sostener un equipo Que somos todos Como seres humanos Así es Así es Qué hermoso Qué bello Y gracias Luz Por esta oportunidad Que nos diste a todos Pueblos barquicimetanos Venezolanos Allí al enlace Allí al enlace que te llevará Para comenzar Para ver por dónde quieres comenzar A trabajar contigo misma Un fuerte abrazo Con cariño Luz Mayela Amigos Este programa llega gracias a Hollister Barquisimeto Ubícanos En el Centro Comercial Churumberú Planta Baja Al Este De Barquisimeto Síguenos Arroba Hollister Punto Barquisimeto Y Arroba Hollister Del Este